con Babel, así que ya puedes respirar. Con mis monigotes nos vamos a quedar unos días por aquí. Ya la Ramona nos dio unas suites, ¿cómo ves? Ok, pues, los dejo entonces. Ah, ¿qué pasó, gringo? Espérate, espérate. Quiero que me traigas la mejor botella que tengas en este congal. Nunca vi funcionar este burdel. Y pues ahora que tengo tiempo, quiero ver cómo se pone la cosa. ¿Vas a ver el show? No, güey, vamos a jugar bingo, tráete los frijoles. Claro que vamos a ver el show. Es más, tráete esa botella y pon algo de música, que ya me estoy aburriendo, chico. Claro que sí. Hola. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué haces o qué? Nada, no, no. Estaba tomando unas vitaminas que me mandó el nutriólogo. ¿Puedo ver tus vitaminas? Sí. Claro, ¿no? Porque luego las vitaminas vienen como en botecitos que dice vitamina C, vitamina E. Pues es que solo me traje esta dosis porque la caja me hace mucho vuelto en la mochila. ¿Y tú qué, Camila? ¿Me estás vigilando o qué? ¿Eres la policía de la salud o qué? No, no, soy la policía de la salud. Ah. No más, pues quiero ver por qué igual y es algo que te estás tomando que te hace daño. ¿No te acuerdas que te desmayaste? Pues sí, sí me acuerdo, Camila. No soy bruta. ¿Ok? Ya, ¿por qué tú y las demás siguen pegadas con ese tema, neta? Perdón, pero es que estamos preocupadas por ti. Pues ya, estoy bien, ¿ok? No, porque el mate es un perro, vas a ser siempre una mata perros, ¿o sí? Eso no es lo que estoy diciendo. Oye, bueno, bueno, niñita, oído al tambor, oído al tambor, porque les tengo matraca de noticias. ¿Qué? La señorita en cuestión se nos casa. ¡Babá! 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 Necesitamos más gente y necesitamos comprar armas. ¿Y de dónde vamos a sacar a los hombres que necesitas para ese ejército? Ella no habla de hombres. Tía, pienso armar un ejército de puras mujeres. Es lo más idiota que he oído en toda mi vida. Las viejas son buenas para muchas cosas, pero no para las armas ni para la guerra. Eso es lo que tú crees. Mira. Las mujeres no solamente podemos hacer las cosas de los hombres. Sino que las hacemos mucho mejor. Bueno, sí, eso sí. Pero también es cierto, mi hija, que somos liosas, somos caprichosas. No es fácil que nos pongan... Bueno, ese tema no está en discusión. Si quieren, bienvenidos. Y si no, también ya lo decidí. Voy a tener el único cártel en todo México de puras pin... viejas. ¿Estamos? Está bien, tú sabrás. Yo ya me voy para el Babel y todavía me tengo que arreglar y no vaya a ser que José Lito no me vea y sospeche. Espera, espera. ¿Qué? Marlene, ya sabe que el cártel de los Gaona está metido en Babel. Me hizo muchas preguntas y tuve que pedirle matrimonio para que se olvidara del asunto. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Nada, güey, ¿verdad? No. No se lo pidió otra, ¿no? A darle. Quiero ser, quiero ser madrina. ¿Cómo le piensas a hacer él? ¿Nombre? Augusto Orozco Estado Civil Viga No, te juro que no es broma Me gustas un buen morra Y pues, yo creo que ya estoy listo Pues para pedirte que seas mi novia, ¿no? Chucho, ¿cómo me dices eso por teléfono? Qué falta de ti no tienes, ¿eh? No, 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 bueno Nada más te lo voy a pedir así Antes me gustaría, pues Pues que me dejaras hablar con tu hermana ¿Como para qué? ¿Como que para qué? Pues para pedirle permiso No, qué tierno eres, Chucho, de verdad Pero no hace falta que hagas eso, ¿eh? Si quiero tener novio, lo tengo ya No, 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 Dianita mía Sí me enseñaron en mi pueblo Y son mis costumbres Así que mira Si me quieres tanto como dices Pues nada más no me lleves la conta